Los medios comunitarios alternativos de Colombia y las asociaciones y representantes de los municipios presentamos un proyecto de ley que tiene por objetivo fortalecer los medios comunitarios alternativos y la libertad de expresión, la accesibilidad a Internet y la democracia informativa. A la vez, se da cumplimiento al Acuerdo de Paz y se adecúa la normativa a las recomendaciones internacionales sobre la libertad de expresión. Proyecto de ley por el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos, la accesibilidad a Internet y la democracia informativa. Porque para nosotros la comunicación es una cosa muy amplia y que tiene mucho que ver, sobre todo, con el territorio y sus espacios. Apoya, acompaña, aporta. He estudiado con, nada más y nada menos, con Elaine Gingham y, este, claro, a la producción de cultivos, a la producción de alimentos, indudablemente, pues que esto la naturaleza lo hace, pero nosotros como especie humana hemos hecho otras cosas que han desvirtuado estas posibilidades, pero que hoy vamos a mirar como la ciencia, trabajando la agroecología, trabajando los conceptos ancestrales, digamos así, nos pueden traer a nosotros grande información para reivindicar no solamente los suelos del mundo, sino también para permitir que nuestra salud sea una salud digna de nosotros y que los ecosistemas del mundo también contribuyan a que estemos siempre viviendo el salud. Sí, bueno, de Jorge Camacho, pues nos lo presentó el amigo Gustavo Castaño. Saludos, Gustavo, en la presentación de ella que estuvo también extraordinaria, si la perdiste al final de esta, te recomiendo que vayas a verla. Gerardo Valdera, nuestros amigos Santander y Freddy y Jorge, bonito día de domingo y será todo un éxito la conferencia de Jorge y con la guía de dos grandes comunicadores de Santander y Freddy. Gracias, Gerardo. Qué bonitas palabras. Bailoski, 1216, muy buenos días. Y Solina Ester, buenos días. Bueno, miren, les estaba comentando que el amigo Jorge ha estudiado en Alemania fitopatología, ingeniero agrónomo, y estudió con Kiley Ingham, ciencias del suelo. Jorge, ¿ahora sí? Hola, a ver, ¿qué tal ya? Ah, qué bien, sí, ahora sí, perfecto, qué bueno, qué bueno. Ya está. Y bueno, además, Jorge, además de ser fitopatólogo y haber estudiado con Alemania acerca de ciencias del suelo, tiene su emprendimiento de elaboración de bioinsumos, entonces está metido, como decimos en Venezuela, con las patas en el barro. O sea, no es solamente teoría, sino que está aplicando y viene a hablar de esas experiencias de metanutrición aplicadas. Bienvenido de nuevo, Jorge. Sí, muchas gracias y me da mucho gusto estar aquí online con ustedes, ¿verdad? Desde Venezuela y Colombia y con esta maravilla de la tecnología que ya le encontré. Ya estamos en contacto, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, yo quiero empezar de una vez con la presentación, porque vi que es bastante extensa, pero también bastante, digamos, nutrida, ¿no? Entonces no queremos darte mucho tiempo acá. Ok. Darte el protagonismo que merece esta presentación. Felicidades, Jorge, un placer. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. Ya, este, Freddy hizo a favor de presentarme. Si querés, pasamos a la siguiente. Bueno, este es el temario que quiero tocar con ustedes, porque ayer escuché la conferencia del ingeniero Gustavo y revisé lo que han hecho ustedes y dije, bueno, voy a empezar a como redondear algo de lo que se explicó ayer, ¿verdad? Yo voy a hablar de la metanutrición, de lo que es la sucesión ecológica, de los cultivos, porque ahí se define mucho la microbiología. Y también lo que se sabe de los microorganismos con interés agronómico. Hablar de la pirámide metabólica de cualquier cultivo, de la planta, árboles, ornamentales, de consorcios microbianos. Ayer tocaron el tema de yuca, chidíjera, que se llama Biozoil, aquí con nosotros para ver, es importante ese metabolito secundario. Y luego a ver si hay tiempo para conclusiones y preguntas y les voy a mostrar fotos donde hemos aplicado todo lo que les voy a mencionar. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, este tema de metanutrición, casi casi lo inventé, de neurolingüística, que ya ves que hablan de metamodelo. Y es, la metanutrición se puede definir como facilitar los nutrientes esenciales a la planta en tiempo, o sea, en estado fenológico, ya sea en flor, en crecimiento y germinación, en cantidad óptima, para que su tasa de fotosíntesis sea alta, sea elevada. Y así, con una tasa que vamos a hablar de eso, la planta va a ser capaz de realizar, sintetizar sus metabolitos secundarios y se va a defender ella misma, como siempre lo ha hecho durante miles de años, ¿verdad? La que sigue. Entonces, la metanutrición que alcanzamos con este tipo de, de darle de comer a la planta, ¿verdad? Bueno, primero se puede ahorrar mucha agua, vamos a hablar hasta de una eficiencia del 30%, ahorro en fertilización, hasta un 50% después de dos, tres ciclos. Entonces, aquí la meta es aumentar el rendimiento, aquí pongo cinco veces más, ahorita vamos a hablar de eso y cómo es posible, también que tenga una sanidad óptima, o sea, que la planta se defienda, que ella ya no sea apetecible para plagas, tampoco, y sea muy competitiva contra otras plantas, como mal llamada malezas, como en que estamos tocando ese tema. Y así vamos a tener un suelo fértil, donde un suelo fértil es cuando tiene buen drenaje, los ciclos minerales son óptimos, pero también el suelo empieza a generar su propia energía y hay menos desprendimientos de CO2 a la atmósfera. Y también eso, obviamente, todos los que sembramos o estamos en el campo, tiene que ser rentable. ¿Y por qué va a ser rentable? Porque vamos a gastar menos, menos insumos y la planta va a expresar mejor su potencial genético. Al tener una buena fotosíntesis, pues los exudados son mayores, entonces empieza a jalar de la fotosíntesis y secuestrar carbono. Y también el tema que hablaron ayer, y que creo que han hablado varias veces, es que produzcamos, todos los que estamos aquí, yo digo que pertenecemos al sector salud, porque nuestra obligación es producir, por ejemplo, manzanas más nutritivas y tomates más nutritivos, que tengan un contenido de selenio, de zinc. Como se puede, o ya se sabe, por ejemplo, en África, la fruta es deficiente en zinc. Por eso es muy difícil tener una salud buena. Y también lo vimos aquí en el coronavirus, que sí pegó muy fuerte a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos desnutridos. La que sigue. Bueno, aquí, para empezar a meternos al tema de la nutrición, bueno, pues cómo se constituyen las plantas, ¿no? Cómo están formadas. Por ejemplo, aquí vemos que de la atmósfera, la planta toma el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y del suelo, ya está científicamente fundamentado que los microorganismos son esenciales para que la planta tome el nitrógeno, sobre todo del atmosférico, que son bacterias, el fósforo, el potasio, el azufre y todos los micro y macroelementos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el 90% de la materia seca de la planta la forma el carbono y el oxígeno. O sea, es gratis y viene de la atmósfera y del agua, ¿verdad? Y el 6% es hidrógeno. El 1.5% es el nitrógeno, que es atmosférico. El 2% son los otros macroelementos, como magnesio, potasio, calcio, fósforo y azufre. Y el 0.5% son los demás. Aquí pongo los demás porque son muchos, ¿verdad? El manganeso, el zinc, el hierro, el selenio, el cobalto, el cobre, el molibdeno, ¿verdad? Que son, aquí pongo, a pesar de ser el 0.5%, por ejemplo, si no tenemos manganeso, pues no hay manera de que la planta forme una, su capacidad para romper el agua y sacar de ahí el hidrógeno y el oxígeno para que la fotosíntesis sea ideal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el uso excesivo de herbicidas, ha secuestrado el manganeso, por eso la fotosíntesis es muy difícil de que la planta lo realice, a veces no nos damos cuenta. Entonces, solamente a veces en zonas donde aplicar el manganeso, de manera oxidada o reducida, se dice, la planta empieza a formar su fotosíntesis. En la que sigue, bueno, aquí les quiero hablar de lo que es la sucesión ecológica. Y aquí la sucesión ecológica quiere decir, este, que a través del tiempo, en la tierra, por ejemplo, al principio, se formaban las plantas pioneras, que aquí las vemos, las más chiquitas de la mano izquierda, y va, la parte gris es la roca madre, y ahí pongo suelo, que es la parte cafecita, y el suelo, la parte más oscura es la cosa fértil, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, a grosso modo se va viendo que a través del tiempo, millones de años, se fue formando el suelo, llegaron plantas, luego llegaron arbustos, y al clímax, que es el bosque, ¿verdad? Y ahí abajo dice HB, que es la relación hongo-bacteria. Entonces, ustedes pueden observar, en plantas pioneras, hay punto un porcentaje, digamos, de hongos y una bacteria, digamos, ¿no? Y así fue, va creciendo la relación hongo-bacteria, hasta llegar al mil a uno, ¿verdad? En la agricultura, estamos ahorita, este, a nivel prehistórico, digamos, está, está muy, hay muy poco hongo, que es esencial. Hongo, me refiero a micorrisas, a, el hongo es una, es una red de logística que absorbe agua y se la da a la planta, otros nutrientes. Y aquí pongo en, este, en la flecha negra, que cada vez que metemos nosotros agroquímicos o fertilizantes, este, en forma de sal, hay compactación, hay labranza exagerada, los transgénicos, que es otro tema muy, muy, este, controversial, pero sí, este, son, son cultivos que los exudados son diferentes a lo natural, el monocultivo, hay pobre diversidad, incendios, etcétera. Entonces, esa flecha negra, cada vez que agredemos a la, a la naturaleza, mandamos todo a la prehistoria o a un inicio bacteriano en el suelo. Entonces, es una lucha constante de mejorar el suelo y a través del daño de la, de la revolución verde y todo eso, cada vez metemos más cosas extrañas al suelo. Ahorita hay un parteaguas interesante que ya se está viendo lo que es agricultura orgánica, la permacultura, y toda la, la agricultura regenerativa en este caso. Entonces, lo que se está haciendo es tratar de, eh, rescatar lo que sea, lo que hemos destruido, que realmente a veces no sabemos lo que hemos destruido en el suelo. Y también, eh, con el ley Ninham nos decía que realmente conocemos el 3% de lo que existió, o de lo que existe en el suelo. Entonces, el 97% de la microbiología que debió haber existido en el suelo, pues no se conoce, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahora es aplicar semillas inoculadas con, eh, diferentes tipos de microorganismos que se conocen, se meten con socios microbianos. El primer paso, ayer también lo comentaron, es dejar de aplicar agroquímicos al suelo, en promover la biodiversidad de cultivos, también, este, ya no usar agroquímicos, ¿no? Entonces, esa flecha amarilla, también el tráfico controlado, y así tratar de aumentar la tasa fotosintética, esa flecha azulita. Entonces, tratamos de aventar todo lo que hemos disminuido, de tal manera que lleguemos a la relación uno a uno, que es lo óptimo, es lo que les comentaba, es donde el suelo genera energía, donde la planta crece bien, donde las plagas se eliminan, y donde deberíamos estar llegando en una agricultura regenerativa. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, puede intervenir, ¿no? Por aquí lo que es, muchos saludos de prácticamente toda Latinoamérica. Ángel Rosa, desde México, Álvaro Gerardo, está pidiendo que las láminas sean, que se vean en grande, Andrés Collante, desde Colombia, César Timaura, desde Venezuela, Carlos también desde Venezuela, médico detenido Jorge Alberto Méndez, desde Chiapas, México, Luis Alberto Cuadro, desde Bogotá, Carlos Ordóñez de Bogotá, Vito desde Puebla, México, Jorge Alberto también nos saluda, Nelson Díaz, bueno, mucho cariño, pero no vamos a quitarte mucho tiempo, porque vivimos que hay una tensa allí. Sí. Freddy, yo quería aquí que, conozco unos detalles, expuesto por un médico en su libro, México, ella se llama la doctora Sari Arponén, dice que un hombre tenía una, un implante en la vena horta, y que se estaba, estaba inventado por una bacteria, pero que esa bacteria se llama Pseudomonas aeroginosa, no había ninguna posibilidad de controlarla con antibióticos. Entonces, que la única posibilidad de salvar al hombre era aplicarle un virus específico que mataba a esa bacteria. Estamos llegando a ese nivel, ¿cierto? De pronto, la naturaleza usaba para regular poblaciones de microorganismos, colocarnos en una posición de homeóstasis, tanto en el cuerpo nuestro como en el suelo. Yo pienso de que deberíamos, deberías de regalarnos un comentario sobre ese tema. Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema. Por ejemplo, el virus, o los virus a nivel mundial, son los seres que más abundan en la Tierra. Son los responsables de mantener el equilibrio microbiológico en el mar, en todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un microbioma, y se conoce que ya hablamos de, genéticamente hablando, el hombre es el casi el 7% genéticamente hablando, y un poquito más del 90% son microorganismos. ¡Wow! Y ese tema que estás tocando es muy interesante, porque, por ejemplo, los latinoamericanos tenemos la posibilidad de vivir aquí en un suelo muy fértiles, diferente tipo de alimento. Yo digo que, gracias a Dios, a veces en algunos pueblos no ha llegado la industrialización alimentaria, porque hay un proyecto muy interesante que se llama The Gut Project, que es un proyecto que en California lo están haciendo, están analizando la microbiota que tienen los norteamericanos, y prácticamente tienen la solución de su obesidad, de su ansiedad, de todo lo que tienen ellos por comer, yo digo comida chatarra que se conoce. La única manera es lo que dices tú, es aumentar la microbiota natural que la han perdido. También la cesárea impide que el niño chiquito tome el microbioma de la mamá, ¿no? Entonces, así a través de los años, los países industrializados, o los que comen mal, pues tienen muy poca microbiota. Entonces, la única manera de controlar muchas enfermedades hoy en día, es sembrando un microbioma natural óptimo, y por ahí dicen que en África, son los que hay personas que tienen mucho más biodiversidad de microbiología. Entonces, la única, una manera que ellos dicen, bueno, si uno no puede ir a tomar microbiota africana, pues tienen que comer 30 diferentes tipos de hortalizas a la semana, sin hervir, y que sea de producción orgánica, para que a través de los, de lo que tienen las plantas, puedan recuperar la microbiota. Otra es también, aquí en México no se conocen el pulque, que es un fermento de maguey, también los fermentos como yogures y todo eso, es importantísimo tomarlos para ir a incrementar. El yogur industrial, el yogur industrial que viene inundado de azúcar, ese no. No, ese no, ese es este, ya aquí en México, gracias a Dios, pasó una ley de etiquetado, entonces, ya si vas al mercado, y ves un yogur, ya le ponen este, ya ni le ponen yogur, le ponen este, bebida, este, con sabor, o, o, hasta le ponen esencia de, de, de manzana, ya no ponen ni la manzana, ¿no? Entonces, este, y lo más agresivo de esto, es que a los niños, es casi a veces irreversible, por ejemplo, la, la epilepsia, la dislexia, el hiperquinético en los niños, les afecta muy fuerte, digo, el hombre adulto, como quiera, se defiende, ¿verdad? Ya anda, pues adolorido con, con artritis y eso, ¿no? Pero a los niños, sí les pega muy fuerte. Entonces, todo eso, y también los enlatados, llega una sardina de no sé dónde, llega, ya tiene como ocho meses allá adentro, y, pues ya no es comida, ¿verdad? Entonces, ayer tocaron ese tema, por ejemplo, una manzana de, de la segunda guerra, o un jitomate, representa hoy en día, hasta 10 jitomates. Entonces, sí se ha perdido mucho la nutrición, y, y a un lado también, al ganado, al, al, al pollo, entonces, cada vez comemos más, más pobremente, ¿verdad? Ojalá, para no sacarte del tema, me permite, una sola cosita, y yo después no voy a hablar más, te lo prometí. Ay, no digas eso. Mire, hoy se está poniendo, dice que, los exámenes corporológicos, es decir, el examen de caca, va a superar, va a desplazar, digo yo, digamos, el examen de orina, el examen de sangre, que trabajan allá en los síntomas, en las consecuencias de las cosas, y el examen de caca, va a ser el examen que te va a decir, cómo tienes tu microbioma, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que, ya hoy se está estableciendo, los trasplantes de microbioma de caca, de una persona, con un microbioma sano, a una persona, con un micro, con un sistema intestinal, disturbado. Entonces, esos son temas que, van a caer, y dentro de lo sucesivo, no solamente nosotros los humanos, sino también en el suelo. No puedes correlacionar eso, dentro de tu charla, y paso a paso, ¿cierto? No quiero que vos respondas, pero obviamente, esta pregunta va a mí. Sí. Vamos a tocar ese tema, y va a tratar de hacerlo lo más explícito, didáctico posible. Y si hay una duda, pues luego, luego me preguntan, porque yo asumo que... Esta la tenemos rapidito aquí, que creo que hace falta, que te devuelvas un momentico, a la lámina anterior, para explicarlo, ¿qué significa eso de uno a uno? Nos está preguntando, creo que era el amigo Valdera. Sí, mira, allá abajo, dice HB, ¿verdad? Con azul, y abajo dice, punto uno, dos puntos uno, eso quiere decir que, hay, punto un hongos, con una bacteria, o sea, puede ser, punto mil millones de hongos, con una bacteria, esa es la relación, que ahorita se está haciendo análisis de suelo, y luego, el que sigue es punto tres a uno, y luego, punto setenta y cinco a uno, y luego dice uno a uno, ¿verdad? El uno a uno, quiere decir que hay, un mil millones de hongos, benéficos diferentes, de colores y de formas, con mil millones de bacterias, que pueden ser este, bacillus, este, y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en esa relación, uno a uno, quiere decir que ya hay, la logística de los hongos, para, como las micorrisas, de absorber, y una logística, de llevar nutrientes a la planta, porque la planta, ha evolucionado de tal manera, que prefiere, asociarse a hongos, a micorrisas, porque se aumenta hasta, de cien hasta mil veces, su capacidad de absorción, entonces el hongo, se ha muerto, por las aplicaciones de agroquímicos, pero las bacterias, que también deben estar presentes, ellas han ido preparando el suelo, para que los hongos vivan, entonces por eso la relación, empieza muy pobre en hongos, muy alto en bacterias, hasta llegar, uno a uno, ¿verdad? Entonces ya cuando está eso, por ejemplo, la micorrisas, para que sea capaz de, meterse a la raíz, de la planta, necesita, unas helper bacterias, se llama, son bacterias que la ayudan, al hongo, a infectar, por así decirlo, a la raíz, pero no mata a la raíz, ¿verdad? Entonces el objetivo, de lo que se conoce, hoy en día, es llegar a esa relación, uno a uno, ¿verdad? Entonces eso se hace, aislando hongos, haciendo compostas, inteligentes, digamos, damos alimento a hongos, para que produzcamos hongos, en compostas, los aislamos, los reproducimos, y los metemos al sistema agrícola, pero ahorita, como les comentaba, no se sabe, cuánto se ha destruido, o cuánto debe existir, porque la bacteria, se reproduce cada 20 minutos, ¿verdad? Los hongos, de uno, hasta siete días, luego vienen los flagelados, los ciliados, los nematos, entonces esa estabilidad, de la cadena alimenticia, lo que estamos haciendo, con el conocimiento de hoy, es activar, para que el mismo suelo, se vaya regenerando, entonces al llegar, uno a uno, este, la planta crece, y ya se ve el sistema, planta, suelo, microorganismos, un suelo, ya en, digamos, a partir de hoy, podemos decir, un suelo, es donde existe la planta, y los microorganismos, ¿verdad? porque antes nos decían, en la universidad, que un suelo, es la parte, física, donde crecen, y nos, caminamos, ¿verdad? Una división muy pobre, ahorita, ya están diciendo, que el suelo, es donde hay una planta, creciendo, sana, con exudados, con la relación, uno a uno, por lo menos, para que sea, un suelo, este, altamente energético. ¿Verdad? 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 Volviendo allí, que a medida que va subiendo, entonces, el estrato de la sucesión ecológica, entonces, va mejorando la relación, hongos-bateres, ¿es así? Así es, y, digamos, al final, digamos, el bosque clímax, por ejemplo, ustedes que tienen selvas, amazónicas, excepcionales, ¿verdad? Entonces, ustedes, ven, que hay, diferentes estratos, ¿verdad? de árboles, de arbustos, y de, y de, pasto. Si nosotros sacamos una muestra de suelo, en una selva, o en un bosque, vamos a encontrar mil millones de hongos, con una bacteria, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos, digamos, aquí al bajío, en México, donde el suelo está compactado, lleno de sales, entonces, no encontramos ningún hongo. Entonces, por eso, ahorita vamos a hablar de eso también, ¿qué es lo que sucede cuando hay puras bacterias en el suelo? ¿verdad? Entonces, y también, ah, bueno, aquí, aunado a eso, vamos a hablar de la pirámide de metabolismo. Aquí salió todo, ¿verdad? Es una pirámide que está hecha a base de, de conocimientos de muchos, este, fisiólogos y de botánicos, y también de microbiólogos, y, les voy a ir describiendo, por ejemplo, el, el, el peldaño 1, que dice 1, fotosíntesis completa, digamos que ahí es la situación, donde la agricultura de hoy en día estamos trabajando, donde nos han dicho, aplica calcio, magnesio, hierro, manganeso, ¿verdad? Debe haber un buen riego, este, el sol es necesario para la fotosíntesis, y obviamente el agua, el CO2, ¿verdad? Entonces, llegamos en ese peldaño 1, la planta, pues es capaz de crecer y formar su tallo y sus hojas, ¿verdad? Pero aún así hay mucha plaga y enfermedad. Entonces, si nosotros vamos cuidando más el, al, 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 al cultivo, podemos pasar al peldaño 2, en donde ya la síntesis de proteína son completas. Digamos, en la, en la parte 1, todavía podemos encontrar nitratos o amonio dentro de la salvia de la planta, pero si ya la planta es hacer, es capaz de hacer proteínas completas, pues ahí es donde hay en letras negras, se puede ver que se necesita cofactores, vitaminas, minerales, vitaminas, los microelementos que yo les comento, como zinc, cobre, cobalto, molibdeno, por ejemplo, el cobalto es esencial para, y el molibdeno para que haya la presencia de bacterias, esos nódulos, ¿verdad? Los, el risobium, el manganeso, el boro, el azufre, el calcio, el azufre, por ejemplo, es muy bueno, porque si no hay azufre, no se puede formar materia orgánica en el suelo, y mucha gente ya no, no aplica azufre, digamos, pero hay una barrera, digamos, este, una línea como frontera, donde hay que pasar al peldaño 3, es donde ya la planta, aparte de ser, este, proteínas, empieza a acumular lípidos y grasas, que son moléculas más complejas, inclusive, ya digamos, se pueden ver las plantas más, como más plásticas, las hojas más, este, definidas, el raquis, y se ven así como hasta grasositas, ¿verdad? Y el peldaño 4 es síntesis de metabolitos secundarios, por ejemplo, ahora es lo que realmente nos nutre, también son un metabolito secundario, por ejemplo, el aceite de neem, el licopeno, todo eso, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver ahí, que pongo una flecha azul, que dice, que de la parte, de la parte 3 y 4, solamente puede pasar, el metabolismo de la planta, en presencia de microorganismos, de microbioma, tanto en la risósfera, o sea, en la raíz, en la filósfera, o sea, encima de la planta, en los tallos, en las flores, en el polen, y las endófitas, que son, tanto hongos como bacterias, y hasta virus, hasta micoplasmas, pero benéficos, estabilizados, donde la planta, tiene así como, como digamos, como sangre, donde suben y bajan, microorganismos, hay en las endófitas, es muy interesante, porque ahí también hay, hay bacterias, que fijan nitrógeno, entonces prácticamente, tenemos, la planta tiene todo el sistema, para no depender, de ningún fertilizante, porque hay plantas, que fijan nitrógeno, en el suelo, digo bacterias, sobre la hoja, y dentro de la planta, ¿verdad? Entonces, todo eso es microbioma, interesante que se forma, hace posible, que la planta, suba a un nivel alto, de fotosíntesis. Hay una pregunta aquí, muy interesante, de Melvin Marín, dice, ¿cómo se llama el análisis, para determinar la relación, hongos-bacterias? Pues así se llama, el rato le voy a poner, un análisis, que mandamos a hacer Holanda, y yo lo aprendí, con Elaine Inham, se llama, relación hongos-bacteria, así se llama, no nomás, es más complejo, de lo que se dice, porque hay hongos activos, hay hongos que están, muriendo, la necromasa, pero, este, aquí lo que, una pregunta, porque es muy interesante, ese hongo-bacteria, nosotros aprendimos, a hacerlo de manera, este, cualitativa, porque hay tantos géneros, que no se conocen, aquí en México, manda uno, hacer análisis, de biología, y salen millones, de bacterias, pues, nadie sabe, qué onda ahí, verdad, entonces, lo interesante, lo que hacemos nosotros, tenemos un microscopio, de 400 veces, de tamaño, de aumento, sacamos una muestra, de suelo, de composta, o de agua, de lo que sea, se diluye, y se prepara, entonces, empieza a ver, en el microscopio, y hay unos muy buenos, que se conectan, a la pantalla, de una computadora, entonces, prácticamente, uno se pone a contar, entonces, lo diluye, uno a mil, uno a cien, donde uno tiene la capacidad, de ver, y va contando, vamos llenando, un águer Excel, y al final, nos dice, bueno, mira, tienes, esta relación, hongo-bacteria, verdad, es este, más bien, cualitativo, de entrenamiento, este, cada quien, tiene su capacidad, de observar, y este, a ver, no sé si puse una foto, pero ahí les puedo explicar más, pero si se llama, hongo-bacteria, verdad, y tiene que ser benéficos, obviamente, no son, hongos, este, mal llamados, patológicos, verdad, la que sigue, bueno, aquí, digamos que ya vimos, lo que es, capaz de hacer la planta, la sucesión ecológica, de los microorganismos, que son necesarios, para que vaya creciendo, su capacidad fotosintética, pero aquí, podemos describir, bueno, la planta, hace fotosíntesis, verdad, entonces, es, la entrada es un ser maravilloso, como les comento, donde es capaz de meter al sistema, la energía solar, es la única manera de meter el sistema energético, al sistema de biología, entonces, la pregunta es, bueno, si la planta, hace esa fotosíntesis, y esa energía, a dónde van los exudados, o, 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 qué función tienen, verdad, entonces, en el cuadro de arriba, se dice, se habla de un 70, un 30%, de la energía que hace la planta, que la mete al suelo, eso nos enseñaban antes, de un 70, un 30, es mucho, verdad, pero entonces, eso quiere decir que hay, cuando está germinando, o saliendo la planta, está germinando, genera más exudados a la planta, ¿por qué? porque trata de llamar a los microorganismos, para que la ayuden a comer, ¿verdad? Y el 30% es cuando ya, ya la planta está, acumulando para su fruta, pero ya estudiando más a detalle, el nivel agrícola, que es el cuadrito que baja, aquí pongo, en suelos pobres, la planta se queda solamente con el 3%, para su tejido, y mete hasta el 97% al suelo, entonces las plantas, tratan de reparar el suelo pobre, el suelo compactado, el suelo lleno de sales, el suelo lleno de agroquímicos, de acumulación, o variedades pobres, que no, transgénicos, por ejemplo, o variedades que se seleccionan tan, tan fuerte, como para que se vean bonitas, pero como las de hidroponía, que ya no son capaces de vivir solitas en el campo, en el suelo se mueren, por ejemplo, ya hay maíces en México, que somos la parte donde nació el maíz, hay suelos que le dicen híbridos o mejorados, que ya no crecen solitos, se tienen que sembrar exactamente a 2 o 3 centímetros de profundidad, porque si no, no nacen, pero el maíz criollo, ese, aquí en la sierra se acostumbra, se siembra en seco, y a ver cuando llueve, dicen, ¿verdad?, pero si lo meten hasta 20 centímetros de profundidad, pero como no está tratada la semilla, y la seleccionaron ellos, si es capaz de salir con esa fuerza, el maíz criollo, ¿por qué?, porque tienen los microorganismos, este, fuertes para salir, pero en suelos comerciales, de lechugas, de jitomates, de extensivos, pues ya está tan pobre, que la fotosíntesis, este, se dedica a reparar el suelo, y el cuadrito que sigue, ahí dice, el agricultor de hoy en día, en promedio, la planta se queda con el 11%, y al suelo, llega el 89%, todavía seguimos reparando, la planta sigue tratando de reparar, lo que hay en el suelo, ¿no?, entonces, hay un doctor que se llama Johnson, que hace compuestas excelentes, en Estados Unidos, y también, este, otros autores, ellos han hecho, en parcelas más, no tan pequeñas, pero ya grandes, que es el cuadrito que sigue, que es el de, dicen, suelos sanos, ya la planta es capaz, de quedarse con el 55%, para su fruta, para su parte aérea, y manda, menos de la mitad al suelo, entonces, haciendo una, una multiplicación energética, de 11%, que hablamos de la agricultura, de hoy en día, hay suelos con microbiología, estabilizada, casi, casi, uno a uno, entonces, la planta, puede generar, cinco veces más, su capacidad fotosintética, o sea, digamos, eso es, es muy difícil lograrlo, porque todavía las bacterias, este, digo, las variedades de hoy en día, están muy modificadas, el suelo está muy pobre, el riego no está tan bueno, no hay microbiología, pero es el objetivo, pero es el objetivo, llegar a producir, cinco veces más, y si es posible, sin fertilizar, y sin regar, ¿verdad? Pero es cuando un suelo está, súper, este, ideal, ¿verdad? entonces, el objetivo es por lo menos empezar a aumentar la producción, la nutrición, y bajar los insumos. Jorge, bueno, esto, estoy aprendiendo muchísimo contigo, y eso te lo agradezco bastante, yo no sé si la gente que está viéndonos ahorita, hay 124 personas en vivo, hay 59 en YouTube, y 65 en Facebook, no sé si, si les parece como, como vamos llevando la presentación hasta ahorita, está bien, si les está gustando, si no, porque a nosotros nos gustaría que este tipo de presentaciones se, se difunda, y los comentarios de ustedes, y cada vez que ustedes le dicen compartir a la red social donde estén, nos ayuda, pero muchísimo, muchísimo, nosotros queremos crecer mucho más, no solo por una cuestión de que el programa tenga más seguidores, sino porque de verdad que nos interesa que estos conocimientos, que no todo el mundo los tiene a mano, que en la universidad no lo consigues, que no lo consigues incluso ni siquiera en doctorados, por favor, tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posible, entonces les agradecemos que nos ayuden a compartir esto, nosotros tenemos que estar aquí concentrados en la presentación, pero tú que estás allí, que no te cuesta nada, que estás en Facebook, dale, compartir muchas veces en los grupos, en los amigos, ayúdanos con eso, perdón por la interrupción Jorge, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, cuando explicas, estratificas eso de que la planta en un suelo pobre toma el 3%, de pronto ahí empieza, si no hay una idea del agricultor y del técnico, empieza la lucha, empieza la lucha, empiezan a aplicarle más fertilizantes y empieza a empobrecer más el suelo, entonces no tienen la paciencia de saber que el suelo va mejorando y que más tarde la planta le va a retribuir con unas mejores producciones y una mejor calidad de productos, eso es interesante cuando llegamos al suelo sano, desde el punto de vista microbiológico, suelo supresivo, como se llama en algunos sectores, el objetivo de esto, de que el suelo sea capaz de darle la mayor parte de lo que la planta necesita, y que no solamente la planta, sino nosotros como seres humanos para poder garantizar nuestra salud, eso es interesante. Sí, así es, y entonces empieza uno a aplicar más agroquímicos, más fertilizantes, la planta no crece, entonces una planta pobre, pues no se defiende, entonces llegan los gusanos, y se hace, y pierde, pierde mucho el productor, y pues nosotros mismos, y también el manto friático se llega a contaminar, y otra cosa también, aquí que se utiliza mucho, que todavía hay una manera de producir de manera agrícola, yo digo a mis clientes, y los que quieren meterse a lo que es regeneración, y aumentar el microbioma, tenemos que dejar aplicar semanalmente agroquímicos, por ejemplo insecticidas, porque si seguimos aplicando insecticidas y bactericidas y fungicidas, nunca sabemos si la planta está desnutrida, si ese 3% está batallando la planta, entonces es mejor dejar a los insectos que actúen, y nos indiquen, dónde está la deficiencia, entonces es un aviso, y debemos agradecer a los insectos que se comen, plantas que no nutren al hombre, entonces ellos son muy valiosos los insectos, aquí por ejemplo, ha habido tantas aplicaciones a nivel mundial, que se ha perdido el 70% de lo que existía antes de insectos, chistosamente las cucarachas y los mosquitos se reproducen, porque son como los patógenos que ellos buscan y se defienden, pero los demás, que son los que daban estabilidad, se han perdido, y no hablemos de mamíferos, porque también nos vamos a empezar a entristecer, ¿verdad? Bueno, aquí les quiero, bueno, aunado a lo que yo les, el microbioma y toda la asociación ecológica, entonces la pregunta que siempre se hace, es, pues, ¿dónde están? o ¿por qué necesitamos a los microorganismos? y esta es una, una slide, es una imagen que salió en la FAO, en una italiana, que me gustó mucho, por eso se los quiero compartir, y por ejemplo, en cada, aquí dice transformación y adquisición de nutrientes, que es el objetivo de biofertilizantes, porque ahorita en México, en todo el mundo, todo el mundo quiere producir biofertilizantes, que un biofertilizante es un producto que contiene bacterias y hongos vivos, ¿verdad? Entonces, y se venden por todos lados, pero también hay que demostrarle al productor, para que no caigamos en la misma mecánica del agroquímico, que le ponen un nombre, este, comercial, y nadie sabe lo que tiene, ni cuánto, ni si contamina o no, ¿verdad? Pero chistosamente, hay una presión fuerte de, 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 de las transnacionales, porque no se pueden patentar, gracias a Dios, todavía, todos los microorganismos, entonces, ha habido una, una, muchas cosas, de mentiras, sobre los microorganismos, ¿no? Entonces, está muy interesante este slide, porque habla, de cómo se fija el nitrógeno, que les comento, ya sea en el suelo, que se forma orgánico, que pasa de amonio, o de nitrato, a, al nitrógeno orgánico, hay otras bacterias, en el, que fijan el nitrógeno, gaseoso de la atmósfera, y las endófitas, también abajo podemos ver el cobre, el magnesio, y el, y el fierro, con sideróforas, que también lo tienen las, muchas bacterias, o muchos hongos, o micorrisas, le dan esos micronutrientes a la planta, el sílice y el zinc, que son insolubles, o están oxidados, en México, por ejemplo, las bacterias, lo reducen, y lo hacen viable, para que lo absorbe la planta, el potasio, que abunda, pero es insoluble, el azufre, este, que también lo transforma, el microorganismo, para que la planta lo toma, aquí por ejemplo, el fósforo, que es insoluble, prácticamente está secuestrado, en el suelo, solamente los microorganismos, son capaces de, de otorgárselo, a las plantas, y ahí viene, en eso, cabe mencionar, que hay una presión fuerte, porque va a subir, el precio del fósforo, no se hacen creer, que, pues ya, ya no va a haber agricultura, pero al contrario, por un lado, qué bueno que se vaya a acabar, o se encarezca, para que, volteamos a ver, que con microorganismos, podemos sacar, tenemos en promedio, de 5 a 6 toneladas, de fósforo, en la, en el suelo, entonces, una planta, se lleva, muy poquitos miligramos, y entonces, este, hay que enriquecer el suelo, para no depender, tanto de, los micro, de los fertilizantes, verdad, y lo mejor, es que, la planta, es la que orquesta, todo esto, y hace, como de directora, para que los microorganismos, los hongos, las bacterias, las endófitas, le den, el material necesario, para que la planta, tenga su metabolismo, este, alto, verdad, entonces, este, la que sigue, bueno, este, ya, hasta viendo esto, bueno, cuál es la estrategia, yo hablo mucho de fotosíntesis, y de, y de incrementarla, pues, es el suelo, agua, y ya, verdad, y lo que tome la planta del suelo, eso nos enseñaban antes, pero ahorita, a ver, cómo le hacemos, para aumentar, la tasa fotosintética, la que sigue, por favor, bueno, aquí hay una, algo que, que, que estamos, que estamos haciendo aquí en México, que le pusimos, cómo lograr la metanutrición, digamos, ahí, la, la letra A, ahí tiene una risósfera natural, que se ve muy rica, digamos, muy biodiversa, una planta sana, y luego, en la B, pues, ya vemos una planta, más pobre, en el suelo, sobre todo, y ya no creciendo tan fuerte, y en la parte C, pues, ahí aplicamos microorganismos, algas marinas, este, productos orgánicos, este, yuca, extracto yuca, yo hago, en mi consorcio, que se llama microcomplex, y lo aplicamos, por lo menos, cerca de la planta, inoculando la semilla, para que lleguemos a activar, la, 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 la vida, en el suelo, ¿verdad?, y también foliarmente, entonces, lo que queremos es activar, la actividad microbiana, en el suelo, entonces, la que sigue, bueno, ahorita, como aterrizando más a lo que hacemos en el campo, y para alegrar la fotosíntesis, o una metanutrición, entonces, ¿qué hacemos? Pues, el manejo de cultivo, por ejemplo, tratamos de que las semillas, no estén tratadas, no tengan su peletizada, que le meten agroquímicos, aquí pongo aplicación de microcomplex, pero es más bien, son consorcios microbianos, lo más biodiverso que pueda, hongos, bacterias, todo lo que se conoce, hacer compostas, aislar microorganismos benéficos, aquí pongo aplicación de biozoil, bueno, es la yuca que hablamos ayer, que es la yuca shirígera, que son saponinas y glicocomponentes, que vamos a hablar más tarde, pero lo interesante de esta yuca, del desierto, y al rato voy a pasar una foto, es que tiene la propiedad de multiplicar microorganismos benéficos, así como las algas marinas, aquí en México tenemos esa, esa virtud de tener esta planta, y también poner los minerales, los macro y micro, análisis de savia, que es muy importante, porque el análisis de savia es como análisis de la sangre, es donde la planta ha logrado tomar los nutrientes, y los lleva a través del floema, para formar hoja, fruta, tejido, ¿verdad? Entonces el análisis de savia es muy bueno, porque aquí determinamos lo que la planta va a usar para formar su tejido, entonces nos adelantamos a una posible deficiencia, el análisis de tejido, pues es interesante, nos da una, una visión de cómo está el cultivo, pero la manera de sacar los nutrientes de ahí, pues se calcina, para separar los nutrientes, entonces ahí no vemos qué tipo de nitrógeno tiene la planta, porque se calcina, y se dice un nitrógeno total, ¿verdad? Entonces la savia es como, yo digo, la más exacta que podemos utilizar ahorita, y también el análisis de savia, pues hay tantos productos patito, y así decimos acá en México, entonces, por ejemplo, sale que hay deficiencia de calcio, aplicamos un calcio, y la planta no toma el calcio, ¿verdad? O el suelo es calcario, y tampoco toma calcio, o nuestra, el agua es llena de carbonatos, y tampoco toma calcio, entonces ahí podemos ver, que no tiene caso echar más agua, sino más bien, filtrarla, o meter el microbioma, o igual hay mucho potasio que obstruye el calcio, entonces, ya ser agrónomo o productor, es una tarea, yo digo que de sabios, o de muy observadores, de una técnica casi casi oriental, ¿verdad? Porque antes, cualquier persona que sembraba algo, salía a la planta, y hoy en día ya no es así, ¿no? Luego pongo el monitoreo constante, y bueno, aquí es este, les quise poner lo de microcomples y biozoil, porque son productos, que aparte yo elaboro, pero son consorcios, y la yuca, entonces puede ser consorcios, que ustedes consigan en sus países, y meter, una molécula orgánica, que ayuda a que se reproduzcan, como algas marinas, ácidos fúlbicos, hay unos que venden harina de pescado, y la harina de pescado es buena, siempre y cuando sea extraída de manera física, ¿verdad? Entonces es un alimento, aquí pongo como el dúo dinámico, que es un, para que se aumente, y aquí pongo los ingredientes que tiene microcomplex, que son los consorcios, que a través, de la experiencia, tengo más de 18 años haciendo esto, entonces he metido, cada vez que sale un, antes salía un microorganismo, se conocía, yo hacía mi cepa y lo metía, o hay universidades que también comparten, o hay mucha gente, como decía Freddy, es importante que se comparte esta información, porque hay personas quizá, digamos, en Venezuela, en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, que tienen estos hongos, se pueden compartir, y se puede ir enriqueciendo los consorcios, también le pongo, yuca en polvo, que son saponinas, algas marinas, carboxílicos, y los meto en diatomeas, que son tierras de algas ancestrales, para que vayan vivos estos microorganismos, es muy importante, para aplicar microorganismos, que las bacterias tengan alimento, y tengan humedad, Jorge, te interrumpo, te interrumpo un momentico, para aclarar, que la yuca, no es la yuca, que nosotros conocemos aquí, como mandioca, exacto, es una, es yuca con doble C, y ahorita vamos a ver, una fotografía de la yuca, de la cual habla Jorge, me permite, de hecho, Freddy, me permite un segundito, y Jorge, hay un consejito aquí para todos, somos agricultura tropical, una despensa a los trescientos sesenta y cinco días del año, consume lo nuestro, frutas y hortalizas colombianas, las manos de miles de productores, llevando a nuestra mesa alimentos de calidad, come sano, vive sano, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, a ver, entonces la, genética de alta calidad, Beef Masters, la raza creada para el trópico húmedo, zonas, genética de alta calidad, Beef Masters, la raza creada para el trópico húmedo, zonas más áridas, y cualquier otro ambiente, compre directamente, semen, embrión o ganado vivo, a la familia Beef Masters, contáctenos en los Estados Unidos o Costa Rica, Beef Masters, la genética del presente, y el futuro de la industria ganadera. Por la salud del hombre y de los ecosistemas del mundo, Taller Internacional Agricultura Orgánica de Última Generación, 2, 3 y 4 de febrero de 2023, en Mérida, Yucatán, México, allí a cuatro horas de Cancún, realiza Utopía, con Pedro Isabel Flores, transmite Agrocultura Caribe. Bueno, recuerden que también tienen tiempo de ir a Yucatán, a Mérida, participar en este segundo taller de agricultura orgánica de última generación. Allá estaremos. Bueno, sigamos, ¿no, Freddy? Sí, 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 perdón. Taller de Luis Esteban Sotos Angulo Pregunta, de Susan Sábila. Este, no, no usamos Sábila. Aquí, bueno, se usa de planta medicinal, y aquí es interesante, qué bueno que toma este tema, es un cultivo importante en México para cosmetología, y aquí hay suelos tan contaminados de glifosato, o sea, de cervicida, que ya hay residuos que lo toma la planta. Entonces hubo un rechazo de importación de Sábila, porque tenía metabolitos de cervicida, porque es sistémico y lo toma la planta. Entonces la única manera de poder producir este tipo de productos libres de agroquímicos es con el microbioma. Entonces ahí aplicamos un exceso de, por así decirlo, de microorganismos, aplicamos la yuca del desierto, algas marinas, y la planta y los microorganismos partieron las moléculas del metabolito de glifosato, y ya no se detectaron en la frontera. Entonces ya mucha gente, a presión de precio, o de cosas de este tipo, ya está volteando a ver a la agricultura regenerativa. Entonces yo pienso que los microorganismos nos van a salvar de tanta contaminación que tenemos en el mundo. Jorge, tengo una pregunta que me tiene inquieto, o que es de mucha curiosidad, y Gabriela, me la recordó, Gabriela Castillo dice una pregunta, tricoderma no compite con vacilo. La pregunta que se une a la pregunta mía. Estás aislando microorganismos y después los unes para hacer un consorcio microbiano, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo haces para mantener el equilibrio, que tengo entendido que el equilibrio es esencial allí, para que todos tengan sus funciones en ese suelo? ¿Cómo haces para qué? Para mantener ese equilibrio. Sí, la tricoderma se ha usado mucho en México, por ejemplo, como control de fusario. La tricoderma como que es un hongo depredador de otros hongos, por así decirlo. Yo pienso que al bacillus no le haría nada, porque es una bacteria. Pero un exceso de tricoderma puede atacar o quitar el nicho ecológico de las micorrisas, que son importantísimas. Entonces, yo cuando hago consorcios, solamente en casos muy necesarios, agrego una pizquita, o sea, muy poco de tricoderma, para que no... Es como un... Yo lo veo como un león, ¿verdad? Que es un depredador fuerte. Entonces, yo lo que hago es mejor fomentar las micorrisas. Aquí hay en Culiacán y en algunas zonas del Bajío donde se aplica mucha tricoderma y ya las plántulas no crecen bien. Entonces, hay que inclusive desinfectar de tricoderma y meter consorcios equilibrados. Entonces, ahorita es bueno ver eso. Yo digo que el futuro es aplicar consorcios y aplicar, por ejemplo, bacillus solitos, bacillus subtilis o tricodermas o metarrhysium, bauberia, azospirilium. Ya es mejor los consorcios. Es mucho mejor porque la actividad biológica es muy fuerte y actúa de manera, digamos, milagrosa, pero es más bien equilibrada. Yo pienso que el único microorganismo que se puede aplicar solito es el bacillus thuringiensis, que controla casi puro lepidóptero, puro gusano, ¿verdad? Pero al final siempre hay que enriquecer y llegar a ese uno a uno que yo les comento, ¿verdad? Ok, Jorge. A ver si te lo puedo decir. Yo había leído que el hongo, bueno, que la bacteria controla hongos. Que los hongos controlan, bueno, terminamos diciendo de que el virus es el que controla la bacteria. Así es. Este tipo de relación que permite que haya un equilibrio natural y que nosotros deberíamos estar pendiente de estas cosas, saber esas cosas, para que no vayamos a intermitir ese equilibrio y vayamos a enterar patogenicidad en alguno de estos elementos. Esto, ¿en eso estamos ciertos? Sí, es cierto. Por ejemplo, yo cuando hago compostas y tengo mis hongos benéficos y me tardo, digamos, dos, tres horas, empieza a bajar la cantidad de oxígeno necesario para una buena composta y como de manera impresionante las bacterias se empiezan a atacar a los hongos y se los comen porque es una zona donde no hay oxígeno entonces el hongo ya pierde su capacidad de defensa. Entonces es lo que pasa en suelos compactados o suelos anegados y sí tiene razón, el virus es el que controla todo. Y aquí, qué bueno que es una buena pregunta porque las bacterias que nosotros manejamos o cualquier, y los hongos también, son los que son capaces de sacar los nutrientes de las arcillas o secuestrar sales, ¿verdad? Pero las bacterias dicen que son medio egoístas porque se quedan todo en su cuerpo, se quedan todo en su cuerpo entonces los que son responsables de sacar los nutrientes de las bacterias son los nemátodos o los ciliados y los flagelados que son otra parte muy esencial de los suelos que ahora no se pueden reproducir tan fácilmente pero son los que vienen cuando hay muchas bacterias y me explico entonces si no hay esa cadena de los ciliados y flagelados y de las amibas no, las bacterias no son capaces de dar los nutrientes a la planta pero y aunado a esto unos australianos descubrieron el fenómeno que lo denominaron risofagia de rizo raíz y fagia de comer toda la planta como les digo es un sueldo maravilloso se ve en microscopio se llama risofagia y pueden buscarlo en internet del doctor White a ver si lo pueden checar ahí se ve como la raíz va creciendo va englobando a lo que hay en la risósfera se comen las bacterias luego es capaz de sacar oxígeno el peróxido les quitan la piel por así decirlo de la bacteria saca los nutrientes la bacteria como que se defiende y provoca que haya más pelos absorbentes y sale otra vez al suelo es un ciclo muy interesante ¿verdad? entonces todo eso lo que les comento es un equilibrio que hay en el suelo que apenas estamos conociendo bueno aquí te dejo ya con esta lámina para que continúes ya que pongo por ejemplo puse control de calidad del microcomplex ahí ven ustedes fotos de un microscopio que les decía que es sencillo 400 veces la primera slide ahí se ven bacterias que son puntitos ¿verdad? que uno los cuenta y va viendo la relación el otro no sé si pueden ver en el centro una como un microartrópodo que es un ácaro microscopio que también salen de ahí y entre más hay es mejor abajo se ve una especie de como tricoderma se ve el hongo se ve un hongo benéfico tiene color ya sea gris este cafecito y este perdón perdón que me me fui con la lámina y hay un hemato entonces uno va revisando lo que va uno produciendo y arriba es un este una caja petri que a veces se hace pero yo las cajas petri ya casi no las uso porque no son naturales es muy 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 poquito el espacio y muy poquito el oxígeno pero es como una tendencia a ver lo que tiene uno ¿verdad? la que sigue bueno ahí viene la yuca chidijera la que decimos es la palma del desierto es oriunda de Baja California en México esa es la yuca chidijera hay muchas la que sigue y bueno aquí la yuca del desierto tiene es como una caña de azúcar digamos vive muchos años se cosecha a los 30 años y si tiene tres troncos nomás se cosecha uno hay impermiso de ecología mexicana usted no está prohibido cortarla solamente con permiso se extrae como si fuera la caña de azúcar es un líquido café y se estabiliza con ácidos húmicos ¿verdad? es un metabolito secundario la que sigue bueno y lo que se conoce de la yuca son las saponinas esteroidales y los glicocomponentes las saponinas son como jabonosas por eso a veces se usa como adherente lo interesante es que tiene un efecto fitohormonal parecido a la citoquinina por eso la raíz crece más más bonita y también estimula el crecimiento de microbioma aquí por ejemplo la pregunta es bueno si yo aplico yuca en líquido al suelo ¿por qué no reproduzco fusarium o esclerotinia o pitium ¿verdad? eso quiere decir que las moléculas de la saponina son tan complejas que solamente los benéficos pueden utilizarla y los glicocomponentes pues son otro tipo de molécula pero ahí lo que más me gusta de los glicocomponentes se esquelatizan los nutrientes e impiden que se laven con el agua por eso utilizamos mucho en riego el extracto de yuca la que sigue bueno aquí ya es lo que les comento aquí lo interesante que quiero hacer énfasis es en la en la quelatización una quelatización quiere decir que son como pinzas que atrapan nutrientes y no las dejan que se vaya entonces los microorganismos algunas algas marinas la yuca hace eso con nutrientes por eso el objetivo de utilizar microorganismos y yuca o ese tipo de productos es evitar que se lave el nutriente fijarlo de manera biológica y lo hace más disponible a la planta por eso los fertilizantes ultrasolubles este la urea es una pérdida de dinero porque se lava más de la mitad o hasta el 70% y aparte son sales ¿verdad? y un quelatizador este agresivo muy fuerte es el glifosato por ejemplo atrapa de tal manera los nutrientes que no los deja disponibles o sea el otro extremo ¿no? el otro extremo por eso es este importante evitar los herbicidas al máximo yo pienso dentro de los agroquímicos los que hacen más daño al suelo son los herbicidas bueno él dice que eso lo había dicho anteriormente esa observación que las bacterias del suelo toman el nitrógeno y vuelven un óxido nitroso que es altamente contaminante un gas de efecto en verdadero sí bueno entonces aquí pongo pues ya más o menos le he comentado lo que hace este efecto y lo que hace uno al mejorar la genética de la planta se observa mejor desarrollo la germinación es más pareja aquí es importante decir o hacer notar lo que les decía de los agricultores y los productores que cada vez tenemos que observar más por ejemplo las semillas digamos aquí del jitomate guajillo que es el que se usa en las salsas mexicanas en los que la gente dice que las que no tienen dinero tienen semilla pero ustedes a tomar un jitomate guajillo que casi ya no se ve en el mercado lo exprimen y lo avientan a la tierra nace la semilla ¿por qué? porque tiene todos los nutrientes de la madre y los minerales ¿verdad? ustedes toman un jitomate holandés de mil dólares el millar y ya no crece o germina a ver cuándo ¿verdad? entonces ya nos hacen creer que la germinación de las semillas es de ocho hasta quince días eso es muchísimo tiempo y es una pobreza de vigor que cada vez nos venden estas semillas ¿verdad? por eso hasta tienen que injertar semillas entonces eso se ha perdido y no es que sean buenas variedades sino que sean empobrecidos ¿verdad? y regresando a los microorganismos y ojalá regresemos a las plantas este oriundas de cada país sería más fácil la agricultura ¿verdad? bueno aquí vemos les hablo de la nutrición de los beneficios que ya los toqué si quieren este seguimos Freddy la que sigue bueno aquí este porque yo creo que alguien comentó que ya el fósforo en Colombia ya está carísimo o tiene roca fósforo roca fósforo pero importa el fósforo ¿no? si el doctor Carlos Ordóñez tenía el comentario decía Colombia tiene más de 22 millones de toneladas de roca fósforica y microorganismos solubilizadores también tiene muchísimos pero importamos DAP que contraste es como comprar este jitoma o café gringo y estando en Colombia ¿verdad? algo así ¿qué pasa? 14 millones de toneladas de alimentos importamos en Colombia no te preocupes es brutal bueno aquí vamos tocando el tema de fósforo y nitrógeno el fósforo es inmóvil en el suelo aquí las plantas toman del 10 al 15% casi hasta el 90 se inmoviliza en el suelo y hay una reserva gigantesca y ya el precio va a empezar a subir mucho y en contraste el nitrógeno pues es muy muy móvil se pierde se lava pero en la atmósfera está lleno de nitrógeno entonces con microorganismos se puede evitar toda esta presión de mercadotecnia ¿verdad? la que sigue pues ya ajá entonces aquí hablamos de nitrógeno aquí podemos hablar que bueno los hongos no fijan nitrógeno pero las micorrisas y todos los que existen ahí son la logística son como las carreteras que llevan ese organismo el nitrógeno orgánico a las plantas y para que la planta forme su proteína para nitratos de amonio la planta debe producir muchos carbohidratos para transformar el nitrógeno inorgánico a orgánico o sea es una pérdida de energía muy fuerte y como les comentaba si la planta no es capaz de hacer sus proteínas en el peldaño 2 que les comentaba entonces llegan los pulgones y los ácaros y los gusanos porque la planta está desnutrida ¿verdad? bueno la que sigue entonces ¿cómo hemos empezado aquí en México en algunas zonas a independizarnos del nitrógeno? entonces el año 1 reducimos el fertilizante ya sea urea o lo que ustedes aplican le bajamos un 20% obviamente metemos microorganismos algas marinas roca fosfórica el primer año y segundo año también quitamos el 30% seguimos incrementando la vida en el suelo el año 3 ya de plano quitamos el nitrógeno casi al 100% de mantenimiento metemos un 5 kilos de nitrógeno si es necesario aquí le pongo y sobre todo metemos sulfato de amonio seguimos haciendo análisis de savia para ver si el nitrógeno lo está tomando o no lo está tomando o en qué forma lo tiene y así vamos estabilizando el suelo y en 3-4 años ya nos quitamos ese problema hay gente más radical que de plano lo quita el primer año y mete estiércol mete compostas y foliares y ahí más o menos se lo va llevando pero baja los costos hasta un 30% entonces es una acción que yo sugiero para el nitrógeno que nos haya dado resultados claro que en hidroponio y eso es más difícil no lo hacemos lo hacemos en campo ¿verdad? la que sigue y para independiciarnos del fósforo pues desde ahorita ya empezamos porque ya está el fósforo en el suelo con consorcios con yuca con algas marinas ácidos orgánicos para fomentar que las bacterias vayan y las arqueas vayan solubilizando el fósforo entonces yo creo que si ustedes tienen mucha bacteria solubilizadora de fósforo yo creo que se pueden aventar allá quitar el fósforo porque el fósforo al aplicarlo de manera química aparte que ataca la micorrisa dura dos semanas disponible y ya luego ya se pierde entonces no tiene caso seguir aplicando fósforo como el DAP ¿verdad? el que sigue bueno el que sigue aquí vamos a hablar de unas fotos de de lo que hemos visto en campo la que sigue bueno esta foto me gusta mucho porque es esas raíces empanizadas que se ve así muy bonito quiere decir que tiene una risósfera y un microbioma ya pegado a la raíz ¿no? ya es una protección la raíz lo mantiene y se ve así hasta lo pueden sacudir y no lo tira cuando vemos o sacamos una planta con la raíz blanca sin esto quiere decir que no tiene microbioma ¿verdad? la que sigue y aquí vemos por ejemplo un chile jalapeño que había fusarium y aplicamos en los consorcios y ya ven se fue adaptando el microorganismo a la raíz y se paró la enfermedad porque mucha gente piensa que cuando hay fusarium es que ya ya hay que tirar el suelo a la basura ¿verdad? pero realmente los hongos patógenos entran cuando hay un desequilibrio microbiológico en el suelo la que sigue aquí en algodón me dicen que los entrenudos están muy cortitos pero es mucho mejor tener entrenudos cortos y compactos porque la gente allá en el norte estaba como acostumbrado a verlos muy altos pero los entrenudos son gigantescos quiere decir que hay un exceso de nitrógeno un exceso de crecimiento vegetativo y que no esté equilibrado el crecimiento entonces entre más usemos microorganismos y este menos nitrógeno la planta este crece más saludable la que sigue aquí vemos también hay un ajo ahí el del medio es una espinaca y donde está el cuchillo es un apio que se alcanzó la calidad de exportación porque no solamente es para producción de permacultura o de traspate o este tipo de agricultura sino ya también se utiliza mucho para exportación la que sigue aquí vemos por ejemplo parcelas en frambuesa que también ayer vemos el suelo cuando ponen el acolchado de plástico se compacta y la única manera de descompactar eso es con microorganismos y con este estarte de yuca con algas marinas y también empieza luego la frambuesa en este caso a crecer la que sigue aquí el año pasado tuvimos una enfermedad que se llama neopestaloteopsis rocia que realmente nadie sabe de dónde vino pero yo pienso que vino con la planta madre que vino de España y nos llegó aquí a Irapuato y es un complejo muy desbastador y solamente con microbioma foliar fermentamos ahí en el rancho quitamos el techo porque un macrotúnel entró el sol y así paramos la enfermedad la que sigue de aquí es el análisis de savia que a mí me gusta aquí en México todavía no está tan evolucionado entonces lo mandamos a Holanda cuesta como 110 dólares mandarlo allá pero nos dan exactamente lo que tiene la planta dentro de la savia aquí pueden ver que hay muchos excesos entonces con esto vimos que faltaba zinc había muchos excesos y tuvimos un ahorro del 50% de fertilizante tan solo usar los análisis de savia ellos tienen datos más o menos viables de la fresa pero entre más hace uno ensayos en México o en Colombia o en Venezuela o en Honduras o donde sea uno va creando su propio banco de datos y ya puede ir ajustando mucho mejor esto pero al principio es muy útil utilizar esto la que sigue hay una pregunta recurrente por acá en los comentarios y es con respecto a los microorganismos de montaña microorganismos todo el mundo pregunta ok usted trabaja con microorganismos aislados y luego los une y hace consorcio pero ¿cuál es su opinión acerca del uso de los microorganismos que ya tienen un equilibrio en su sitio y que haya un bioaumento de ese digamos ese consorcio microbiano que también es un consorcio microbiano son como el germoplasma madre ¿verdad? los de montaña cuando uno hace sus fermentos su reproducción pues necesitas un puñito nomás ¿verdad? no es necesario ir al bosque y llevarse un camión ¿verdad? medio bosque después en vez de hacer una agricultura sostenible la hacen ya y sostenible porque acabaron con la montaña sí así todos los microorganismos sí luego hay una obsesión uno ya se vuelve obsesivo y por ejemplo aquí vemos un árbol gigantesco un pino o un huizache un mezquite en el desierto solito y que crece y da flor y fruta entonces es bueno ir allá y obtener una pizquita de microorganismos tratarlos de reproducirlos y agregarlos eso yo también lo hago tengo mis microorganismos definidos y tengo más de la mitad de microbioma que yo digo que son excelentes porque veo en el suelo al final lo que estamos haciendo es activar la biología particular de ese terreno ¿verdad? entonces sí es interesante eso también por ejemplo aquí la biodinámica la luna el manejo el acolchado orgánico que estaban diciendo hace ratito son muy buenos porque de ahí sale la actividad biológica y el CO2 y así aumentamos la fotosíntesis otra pregunta que tenía Jorge una inquietud antes ahora que mencionas el tema de la luna a mí me ha apasionado ese tema de la luna pero yo digo es más se dice que cuando se sembra maíz en luna casi llena ¿cierto? recreciente y luna llena llegando a luna llena aumentan los rendimientos notablemente pero yo pregunto cuando hay extensiones grandes ¿qué hacemos? porque la luna cada estación dura una semana y una siembra se prolonga de un cultivo de 100 hectáreas o más que se hace ahí o se espera la luna pues los biodinámicos si se esperan los otros pues no les vale ¿no? porque también como luna llena luna nueva ¿verdad? lo correcto es cosechar por ejemplo en luna llena la fruta lo que es la parte aérea ¿verdad? cosechar porque tiene más nutrientes eso tiene más vida ¿verdad? y en luna nueva donde está en la tierra pues ahí había que cosechar papas zanahorias cebollas la yuca tropical de ustedes ¿verdad? y también ya si uno se mete ahí a lo de biodinámica si yo quiero por ejemplo sembrar flores pues siembro en luna creciente porque yo lo que quiero son las flores grandes y muy bonitas ¿verdad? también por ejemplo en la análisis de savia yo no lo hago lo trato de hacer siempre al mismo momento de la luna porque si hay diferencia entre sacar muestra de savia en luna nueva y en luna llena ¿verdad? y también cuando hay este este tormentas granizo este cosas adversas entonces la planta aunque sea luna nueva buena lo que sea mete toda su energía a la raíz prácticamente se quede el esqueleto arriba y todo lo mete a la raíz entonces si hay que tomarlo muy en cuenta Jorge con este tema del análisis de savia he trabajado con muy cercano al amigo Carlos que me imagino que tendrá referencia por por el amigo Gustavo y ellos también hacen análisis de savia y enseñan en su capacitación de bioregeneración de suelos análisis de savia pero es un análisis de savia más sencillo incluso más económico no tienes que enviarlo a ningún sitio sino que esto no lo inventa Carlos sino que lo trae del ingeniero Ángel Rodas lo que hacen es analizar pH y cantidad de grados es decir la densidad de grados porcentaje de grados es insuficiente con estos datos o pudiera dar una muestra ¿qué opinas al respecto? no sé si esto pudiera ayudar a las personas que están oyéndonos o es aislado no sé bueno yo pienso que que hoy en día el pH la conductividad conductividad eléctrica ya pasó a mejor vida ¿verdad? entonces ahorita lo que se debe hacer es contemplar el sistema Redox es el reducción óxido reducción ¿verdad? ya se sabe que los nutrientes dependen mucho del sistema del sistema Redox ¿verdad? el pH por ejemplo yo pienso que el único mineral que se puede manejar con pH es el fósforo y eso químico para sacarlo de donde está fijado ¿verdad? pero el sistema pero el sistema es el más esencial y es el más correcto entonces yo pienso que el sistema que tienen ahorita los holandeses es más exacto porque nos revelan todos los nutrientes el zinc el hierro el manganeso el molibdeno nos dan grados nos dan conductividad eléctrica nos dan el tipo de nitrógeno si tienen proteína o tienen nitratos nos dan la relación hongobacteria entonces el pH solamente no yo digo que no es suficiente para verlo exactamente quizá en cultivos más pequeños ¿verdad? entonces lo interesante sería saber hacer el sistema sencillo que es más económico hacer una gráfica nuestra con análisis de savia bien fundamentado con el otro análisis para ya después de muchos años la persona sabe o ve bien el cultivo y ya no es necesario mandarlo allá pero por ejemplo ahorita mandamos análisis de savia de un productor que tiene 1200 hectáreas de lechuga entonces ahorrarle digamos el 30% de fertilizante aparte que no contamina va a sacar lechugas buenas entonces ahí yo pienso que es mejor análisis de alta tecnología entonces para mí la agricultura es ahora los saberes campesinos rescatarlos por ejemplo la milpa o no sé cómo se llama en Caracas o en Colombia con la nueva tecnología pero sin perdernos y transformar la alta tecnología en algo vendible ¿verdad? por ejemplo aquí ya se usa mucho los drones sacan imágenes y te dicen que en tal esquina faltó amonio o no sé qué pero ya no hay contacto con la naturaleza realmente el que metió el software y la información de ese drone pues no sé si sea tan exacto como para determinar eso ¿no? entonces hay ese tipo de agricultura que yo veo que hay que aterrizarla sin perder el saber campesino sí aquí lo llamamos conuco y en Colombia le dicen chacra o pancomer chacra o rosa pancoger 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 ah muy bien bueno hay unas preguntitas por acá dice ¿qué opina de la cromatografía de suelo Miguel Ángel Chocón? pues es lo mismo yo tuve un curso también con este con Sebastián que vino aquí a México y si es muy interesante y hay que estar muy bien entrenado ¿verdad? y hay que hacer bien las cosas con él y entonces él nos enseñaba hasta que él puede ver encima psicofactores entonces yo digo mientras uno no tenga esa capacidad de entrenamiento y experiencia pues yo no lo vería con gran hay que desarrollarse mucho en eso pero si me acuerdo que Sebastián veía hasta análisis de la fruta del suelo de la composta muy interesante y en lugares donde no hay acceso por ejemplo a DHL o a FedEx pues son muy buenas ¿verdad? pero yo digo que es una especialidad muy buena que hay que desarrollarla en uno mismo ¿verdad? otra pregunta que hace Pailovsky dice ¿la diversificación microbiológica también se puede dar con la siembra de árboles nativos y otras vegetaciones en los linderos del cultivo llamando franjas de protección ecológica? sí hay por ejemplo esas franjas que dice él y la microbiología son esenciales por ejemplo en aguacate ahorita estamos o en lechugas ya se sabe que con el viento que pasa se lleva el CO2 entonces limpia prácticamente el cultivo de CO2 entonces la fotosíntesis estanca entonces ahorita poner franjas digamos altas que eviten el movimiento del aire y que se quede lo más tiempo que se puede el CO2 y si hay acolchado orgánico y microbiología pues hay mucho más CO2 es interesantísimo también los polinizadores y los depredadores las avispitas los escarabajos ya ahorita es esencial tener cobertura aquí en México no sé si ya también con ustedes hay un departamento de inocuidad que no quieren ni pájaros en el cultivo verdad entonces es una cosa tiran árboles porque ensucian la lechuga es una cosa brutal loca loca sí aquí no pasa pero en Ecuador sí tengo entendido que por ejemplo para el cultivo de pitaya tiene que estar el suelo totalmente entre comillas limpio no puede haber una vegetación allí porque ya entonces los descalifican es una cosa totalmente lo que falta falta de información de parte de las autoridades sanitaria vegetal antes de seguir adelante Álvaro Cermona quien realmente nos compase tenerlo aquí desde Costa Rica dice don Jorge podría compartir el link del laboratorio de Uganda posteriormente gracias gracias y habían solicitado también su número su contacto su contacto si quieren ponerlo ahí en mi whatsapp o al final viene mi mail si quieren luego lo dejamos un ratito para que lo lo escriban ¿verdad? correcto me van a regalar otro espacio Freddy somos agricultura tropical una despensa los 365 días del año consúmelo nuestro frutas y hortalizas colombianas las manos de miles de productores llevando a nuestra mesa alimentos de calidad come sano vive sano fondo nacional de fomento hortifrutícola genética de alto alta calidad beef masters la raza creada para el trópico húmedo zonas más áridas y cualquier otro ambiente compre directamente semen embrión o ganado vivo a la familia beef masters contáctenos en los Estados Unidos o Costa Rica beef masters la genética del presente y el futuro de la industria ganadera somos somos agricultura tropical una despensa los 365 días del año consúmelo nuestro frutas y hortalizas colombianas las manos de miles de productores llevando a nuestra mesa alimentos de calidad come sano vive sano asú, frucol, productoras, amigos y hermano fondo nacional de fomento hortifrutícola talleres de agricultura orgánica habrá muchísimo diría yo miles pero de agricultura orgánica de última generación como el de Pedro Isabel es muy poco el elemento diferenciador de este congreso es que cuenta con una metodología donde aprenderás las seis estaciones para dejar de depender de la compra de insumos de síntesis química segundo taller de agricultura orgánica de última generación del 2 al 4 de febrero del 2020 estaría allí dedicando a la conferencia la agricultura y su impacto en la salud humana y ambiental yo estaría allí hablando de la discusión de la agricultura orgánica en las redes sociales nos vemos en Mérida y en Cancú también estaré complacido de estrecharte la mano en Mérida bueno Freddy pueden seguir ustedes allí mientras para no cortarles el hilo de la familia sí Jorge por favor le seguimos sí, sí por favor a ver la siguiente bueno aquí se vio que tan solo el hecho de dejar en paz a la planta y meter el microbioma y el análisis de savia y aplicar zinc empezaron a sacar cajas de exportación y aparte me decían los grados Briggs que comentabas muy alto pero sobre todo el aroma y el sabor de la fresa en este caso es la que sigue bueno aquí hago análisis de savia también allá en Holanda y también aquí nos reportan lo que les comentaba la relación carbono-nitrógeno es muy pobre el fósforo muy bajo el potasio alto el calcio bajo muchos carbonatos ahí dice FH ahí es hongo-bacteria la relación es muy baja ¿verdad? es la que sigue y en el tejido a pesar de haber mucho potasio en el suelo en el tejido es muy bajo el magnesio es muy bajo y todo lo demás es deficiente entonces es un suelo donde vemos que el análisis de suelo yo lo hago cada año porque no cambia mucho el análisis de agua hay que hacerlo mejor porque es donde metemos muchos sales o muchos contaminantes entonces aquí vemos que un suelo lleno de nutrientes pero el tejido pobre y en la savia faltaba el zinc entonces hay cosas que vamos a ir estudiando cada vez más y se va haciendo experiencia en el cultivo entonces la que sigue bueno aquí pongo un suelo muy pobre donde metimos el microbioma análisis de savia también foliar y ahí vemos como la raíz empieza a llenarse de microorganismos ese tallo lo pongo porque normalmente en México hay deficiencia de boro y hay un tallo hueco entonces ahí se evitó y aquí es una producción orgánica no es muy alta el rendimiento pero de 15 mil libras nos fuimos al doble a 30 mil libras es en Guanajuato México la que sigue aquí vemos en pepino este es en sustrato orgánico ahí la que sigue ahí vimos por ejemplo de aumentamos también el rendimiento muy muy alto de dos frutos llegó a 3.5 frutos por metro cuadrado entonces ahí se ve como el microbioma este lo orgánico lo sustentable ayuda mucho a la planta verdad la que sigue aquí yo estoy en lechugas hay también este aparte de microbioma este el análisis de savia tuvimos que hacer curvas de nivel porque normalmente la gente hace sus surcos como le mejor le parece verdad entonces aquí tan solo cambió el curva de nivel inoculando la la lechuga la semilla sacamos unos rendimientos que andaban en 70 mil libras y llegaron a más de 100 mil libras por hectárea no entonces ahí sí podemos decir y lo más interesante es que después de varios ciclos se quitó el arado porque el suelo se hizo más más suavecito que el arado es una cosa que deben evitar completamente verdad porque destruye mucho la estructura entonces hay ahorro en maquinaria ahorro en agua y mayores rendimientos la que sigue bueno aquí se repitió la que sigue bueno aquí también en arándanos aquí en México están quitando el maíz por arándanos este pero también es el arándano es muy especial sobre todo las variedades nuevas necesitan casi estar saturados de agua con un pH bajo si no no rinden verdad si no dicen no brotan aquí vimos que el extracto de yuca y los microorganismos ayudaron mucho al rebrote la que sigue aquí tenemos unas frambuesas también en suelo que es lo que más me gusta a mí aquí lo que lo que vimos es que la arroya que es una enfermedad muy muy frecuente en frambuesas se eliminó completamente y fue creciendo aquí no se ve mucho pero hubo mucha lluvia y como ese ese túnel tiene malla sombra pues estaba inundado entonces se recuperó muy rápido la frambuesa la que sigue aquí pues son frambuesas que yo tengo mi huerto y aquí doy clases también de talleres también de microorganismos de huerto familiar huerto urbano aquí pueden ver frambuesas que también tienen unos racinos muy interesantes aquí tenemos un jitomate compactado que es lo que me gusta y no se deforma la fruta entre más pegada esté la fruta la gente piensa que se deforma pero los entrenudos dan mucha estabilidad y son tallos muy fuertes ese es puro orgánico no tiene ningún químico no tiene nada la que sigue aquí también es en aguacates en aplicaciones que aquí en México en Europa donde es la parte donde hay más concentración de aguacate en el mundo me decían ahorita que estuve con ellos que casi toda la fruta del Super Bowl y a nivel mundial casi el 40% viene de Michoacán de Uruapan por eso es un cultivo que se cuida mucho pero ya ya se cuida más el suelo ahí ven el pasto es lo que queremos fomentar que crezca más hasta un metro pero la bronca con inocuidad no nos deja pero queremos amarrar dos frutos más y con eso aumentar mucho el rendimiento la que sigue antes Jorge yo tengo una curiosidad así como hablamos de proporción de bacteria hongo en nuestra digamos biografía de nuestro organismo también se requiere de que haya una relación específica entre digamos omega 3 y omega 6 el aguacate se ha mucha gente dice que tiene omega 6 pero no es 3 pero no es solo omega 6 entonces es probable que nosotros estemos abusando o diciendo coma aguacate pero no estamos cuidando el omega 3 para cuidar esa relación 1-1 omega 3 y omega 6 si de pronto pudiese más tarde llegar a ser un enemigo de la comercialización del aguacate cuando los consumidores que ya son entendidos entienden también comprenden esta situación ¿qué piensa eso? si ese tema lo tocamos ahí y por ejemplo me dicen que el aguacate caribeño que es un poco diferente tiene menos aceite y el costeño tiene menos aceite la palta pero si tiene que ver mucho con el microorganismo y ahorita por ejemplo todo el mundo está sembrando aguacate a nivel mundial en África en Israel en todos lados ¿verdad? entonces ahorita la competencia es el tema que te dice Santa ahorita nuestro objetivo ahí en Uruapan es sacar aguacate con todos los aceites que se puedan con calcio magnesio que sea más nutritivo ahorita la gente no aprecia eso pero yo creo que a futuro va a ser entonces hay que prepararnos para la guerra comercial y a nivel mundial hay aguacate por todos lados entonces esa relación uno a uno yo pienso que sí tiene mucho que ver con la fotosíntesis y con los metabolitos secundarios porque yo pienso que genéticamente no hemos visto o no le hemos dado la oportunidad a la planta a expresarse quizá haya más metabolitos en otras plantas hay una fuerte demanda de biotecnología de transgénicos que nos quieren hacer pensar que ellos pueden mejorar genéticamente un cultivo que ya tiene más de mil años digamos que lo quieren hacer mejor ahorita pero no lo que pasa que yo pienso que con la agricultura convencional se ha modificado de tal manera que se ha perdido lo nutritivo de nuestros cultivos entonces es importante regresar hacer análisis de los metabolitos ver la nutrición nosotros hicimos un análisis con el doctor Quero que en paz descanse de un maíz de Atlacomulco que es Puerto Luca en el centro de México y un maíz que es aquí cercano de mi zona el maíz que tenía más selenio era de Atlacomulco entonces una nutrióloga nos dijo que probablemente la gente de Atlacomulco necesita más selenio y toma ese maíz creollo que es esencial para su nutrición y aquí no se necesita tanto selenio la gente sino tiene otro nutriente entonces es como ver geográficamente por ejemplo la yuca de ustedes es esencial que sustituya al maíz digamos entonces es bonito comer cereza de Polonia pero a lo mejor no es tan necesaria y por eso hay mandarinas en invierno hay caña de azúcar en tal lado entonces todo lo que es tiempo aunado al microbioma es la nutrición que debemos estar observando sobre todo a los niños chiquitos y a las mamás interesantísimo hay muchas preguntas con respecto a este asuntos fitosanitarios del aguacate que hablan de pudrición del pedúnculo y de la mosca a ver como el ovario en el aguacate la mosca del ovario en el aguacate y es como tres preguntas con referencia a eso y ayer nos estaba diciendo Gustavo que con la metodología que tú estás ayudando a aplicar allá mientras mejor nutrida está la planta pues menos aparición de enfermedades y plagas cuéntanos un poco de eso por favor si por ejemplo para controlar clavo que es antragnosis con el micro con el micro complex y un poquito de azufre se controla perfectamente mejor que un cobre una amistad verdad también hubo pregunta allá yo pienso que se está abusando mucho del cobre en el aguacate porque el cobre pues es bactericida y se va mermando verdad entonces con una buena nutrición microbial por ejemplo también vimos que había suelos de ph de 5 y con este productos fermentados con minerales subimos el ph a 6.5 y se estabilizó entonces lo que igual que otras plantas si el aguacate tiene muy buena nutrición ese hongo ya no penetra porque ya no tiene la capacidad de meterse una fuerte de lignina o de sílice el sílice ayuda mucho a que las paredes celulares sean más fuertes y los insectos no tienen esa enzima o los hongos para romper esa cadena de sílice con calcio entonces para esas enfermedades es más fácil también lo comentaban la de la fruta pues es el excesivo aplicación de insecticidas pues no dejan que se nota bien el árbol pero con esta buena bueno con el trampeo este quizá hayan usar insecticidas sino más bien este repelentes o inertes se puede ayudar mucho y ahí vemos por ejemplo una chinche que está comiendo un un gusano y el acolchado que dejamos ahí se ve un hongo benéfico estamos fomentando todo eso y el equilibrio el tamaño el amarre es este muy bueno y ya estamos haciendo fermentos en las huertas para controlar la fitóptora y todo lo que es este en el suelo entonces si es muy muy este ya dejamos de aplicar herbicidas a tragnosis nos pregunta Sandra Paredes Cairo ¿cómo controla la tragnosis en el plato? por favor ¿en el plato? ¿qué será el plato? en el plato es el círculo ah no en el palto me imagino que es el plato sí sí pues aquí tenemos la gente de Ecuador de Argentina y Perú que le dicen palto Chile Argentina Perú Bolivia creo que le dicen palto el palto sí pues aquí en 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 México lo controlamos con consorcios microbianos un poco de azufre y lo aplicamos este preventivamente ok continuamos trofobiosis pura trofobiosis sí la que sigue bueno aquí hay otras fotos el amarre del aguacate el que sigue aquí bueno puse este otras fotos ahí del aguacate ahí vemos el este es un lo puse porque es un árbol de dos años y miren qué tamaño tiene tiene las hojas así como cerosas lo que les decía está creciendo muy bien este ahí lo que vamos a a fomentar que ya no quiten tanto la hierba y que haya más protección este del suelo la que sigue bueno aquí también damos este talleres este fomentamos esto lo que decía este Freddy es importante fomentar la agricultura regenerativa y hay que enseñarlas ahí estamos acolchando por ejemplo con paja o con lo que haya vamos a acolchar estamos haciendo un fermento platicando con los técnicos con los asesores este la que sale la que sigue aquí también pues ahí estoy explicando lo que es la cadena alimenticia y es porque yo digo que el conocimiento es directamente proporcional al éxito el que el que no tiene conocimiento este pues tiene una un handicap una falta ¿verdad? el que sigue y aquí puse pues este el empaque porque mucha gente piensa que la lo orgánico es más para huertitas ¿verdad? pero este es el empaque a mi parecer el más grande de México es frutícola velo y exportan y este y este pues sacan la fruta de muchos productores y y ya tienen esa esa visión de ir mejorando la agricultura regenerativa y que la fruta sea muy nutritiva la que sigue así que es la que sigue ya para terminar este también hice un taller presencial aquí en en México era por si ustedes como fomentan los talleres este pudieran promoverlo algún día ese ya pasó y la que sigue ¿cuándo es el próximo? el próximo todavía no tenemos fecha pero se los menciono con unos 2-3 meses de anticipación ¿y qué aprenden allí los participantes? aprenden lo que es la microbiología a manejar el microscopio y a realizar y hacer su propio fermento y se llevan y se llevan un fermento se llevan la última parte para que ellos hagan su fermento en sus casas y yo yo les doy la la fórmula madre para que ellos ya no tengan que tener cajas Petri tener que ir a la laboratorio o sea ya viene todo preparado para que ellos lo utilicen pero que ellos lo reproduzcan ok hay muchas preguntas sobre la yuca si hay conoces la familia alguna alguna otra variedad alguna otra que pudiera ser sustituta otra otra planta o si es posible conseguirse esa también en otras partes que no sea México pues la yuca chidíjera es la que tiene más saponinas en concentración todas las plantas tienen saponinas aquí por estar en el desierto pues tienen mucha concentración hay otras yucas que yo desconozco si tienen tantas o a nivel comercial existan ¿verdad? ya esta empresa mexicana se llama Baja Agro Internacional ellos exportan yuca a muchos países si quieren dejar tus datos contigo o lo buscan en internet se llama Baja Agro Internacional Baja Agro Internacional ellos son ellos siembran su propia yuca la cuidan tienen su planta exportan y las saponinas tienen muchas aplicaciones sobre todo para el ganado vacuno los pollos los cerdos en medicinas y yo me dedico a lo que es agricultura ahí sería que sacáramos un registro digamos en un país por ejemplo Colombia o Venezuela para para este poderlo mandar para allá estoy mostrándole la página web de Baja Agro Internacional para que la busquen después que termine el programa no lo hagan ahorita por favor esperen a que termine ahí tienen las sembradillas de la de la yuca aunque bueno este vamos a dejar los contactos aquí para que ellos puedan tomar nota tu correo electrónico bio remediación de suelos en en facebook jorge camacho fitopatólogo en youtube creo que este es tu teléfono más más 52 442 123 2614 el correo electrónico no lo veo es este info arroba bioremediacion de suelos punto com pero si me mandan un whatsapp yo les mando todo ok ok listo Freddy se quedan muchísimas preguntas por resolver no vamos a ver el tiempo bioremediacion de suelos punto com así se llama tu página bioremediacion de suelos punto com si ok bueno aquí lo vamos a dejar para que lo puedan ver info arroba bioremediacion de suelos punto com ahí es con doble r bio y luego doble r ok gracias dice marcelo fiskowski en argentina que sabe que la aloe vera tiene un alto porcentaje de saporina también entonces le decimos estar hablando de aloe vera salida como decimos acá normalmente y que igualmente pues tiene múltiples usos en la medicina en la cosmética etc etc si ahora si entonces hay tantas preguntas que se quedan aquí en el tintero realmente el tiempo ya si lo accedemos es un complicio porque la gente ya después no va a querer replicar volver a ver el programa porque volver a ver dos horas y media es una vez cierto pero si el diferido el diferido cuesta ver no lo que hace la gente sabe que me han dicho rey yo si no puedo estar en el día lo busco en youtube y lo le acelero la le acelero la reproducción y cuando está la parte más interesante lo pongo lento y lo repito y no sé pero siempre lo voy a necesitar de dos o tres horas ok vale la pena vale la pena vale el esfuerzo mejor dicho ver este tipo de programas bueno Jorge sobre todo mira aquí dice digamos Julián que han tenido experiencia en control de Rastonia SP en suelo con cultivo de ritomate si y lo que comentó ayer el jeo Gustavo con Clavio Bácter también y este creo que Rastonia era la Erguinia antes no me acuerdo bien pero si lo que es en Agaves por ejemplo con complejo de Fusarium con Erguinia con Rastonia y con otras si se controla y ahí fomentamos y nos damos cuenta que la biodiversidad es la que controla el patógeno verdad realmente el patógeno no viene así como de repente sino es por la pobreza microbiana entonces prácticamente por ejemplo la fitófitora que no son ni hongos son como entre algas y hongos también se controlan los mildios entonces para tener un éxito es una muy buena nutrición más el microbioma es la como el resumen general de todo esto no igualmente yo vuelvo a repetir lo que decía Juan Casado si hay el problema fitosanitario es porque hay una madre en el suelo entonces es decir trabajar con los microorganismos con las fertilizaciones etcétera etcétera lo que se ha venido hablando eso contribuye a que se controle o no aparezca ningún patógeno cierto así es y también si llegamos a la relación uno a uno ustedes van a ver que de manera maravillosa el malva o las mal llamadas malezas se controlan entonces hay un equilibrio como un un prado bonito lleno de flores chiquitas y todo el mundo crece bien es un equilibrio bueno y lo importante de todo esto Jorge y a todos los que nos están escuchando y los que nos podrían escuchar más adelante es que en una sola charla vamos a encontrar todas las funciones aquí lo que tenemos es la idea de que abramos la mente de que investiguemos que nosotros mismos busquemos la información que está democratizada y repitamos este programa veamos nuevamente el programa de Gustavo Pantaño etcétera etcétera pero busquemos en internet que ahí vamos a encontrar la información y no solamente eso que pongamos en práctica si nos equivocamos no sale mal pero bueno recorregimos hasta que nos está abierto y por supuesto por supuesto primero la casa sigan sigan agrocultura caribe sigan en youtube es santander pertuz en facebook es agrocultura caribe ahora tenemos un instagram también que vamos a empezar a compartir trocitos de información allí también para que mantengamos el contacto porque este año se viene buenísimo porque tenemos muchas presentaciones vamos a tener de nuevo a Carlos Abecasi vamos a tener de nuevo a Paula Roja vamos a tener de nuevo a Fito Sandoval vamos a tener a Ángel Rodas también vamos a tener bueno Pacho Gangotena está ahí al pie del cañón más bien a Nacho Simón a por supuesto a Pedro Isabeles el mismo Jairo Restrepo dijo que también podemos planificar para este año una nueva entrevista entonces bueno JJ Paniagua también JJ está apenado con nosotros porque no hemos podido coordinar una fecha ¿qué nombre es? sí pero bueno todo eso viene para acá y todo eso lo preparamos con mucho cariño yo quiero reconocer el esfuerzo que hace Santander por hacer todos estos enlaces y traer a los a los más grandes expertos así como Jorge del nivel de Jorge para para que ustedes tengan esta información de alta calidad entonces sigamos unidos aquí los fines de semana con Agricultura Caribe Jorge muy muy agradecido nos regalaste dos horas de tu tiempo de un domingo que me imagino que se lo deja siempre a la familia abusamos de tu familia este fin de semana te lo agradecemos profundamente la calidad y el nivel de información que recibimos es extraordinario aprendí muchísimo contigo y queremos seguir en contacto por acá y como no muchas gracias y que bueno labor tienen ustedes y es admirable y que ojalá se multiplique gracias es lo que esperábamos que nos sigan y otros programas que hagan y que el mundo pueda realmente pensar de que nosotros mismos podemos elaborar nuestros propios alimentos y que nosotros mismos podemos elaborar nuestro camino hacia la salud y hasta la prosperidad y bueno tenemos que agradecer también a todas estas personas que están aquí al pie del cañón Andrés nos saluda desde Honduras a Tomás nos dicen muchas gracias a Egna que está en Colombia a Carlos Cuadra nos todo el mundo agradeciendo por acá José Fernando Puente tuvimos John Freddy Córdoba conocimiento productor de Café Orgánico Miguelina Pinzón desde Colombia Marcelo Tickowski desde Argentina pues tuvimos prácticamente a toda Latinoamérica aquí tuvimos de Honduras del Salvador de Costa Rica de México de Colombia de Venezuela pues no sé si me olvido de alguien pongan allí a ver de que otro país hay allí es importante para todos en nuestro próximo programa el domingo el sábado 4 y domingo 5 algo así eso la primera semana del mes de febrero va a ser emitido desde Mérida en Yucatán en México desde allá vamos a estar con Freddy vamos a estar con todos vamos a comprar Isabel como yo los participantes en el segundo congreso el primero el 2 de febrero también vamos a tener la fecha inicial congreso aquí transmitida por Agricultura Caribe vamos a tener una charla la mía presencial el impacto de la agricultura en la salud humana y la salud ambiental de muchísimas cosas que se vienen abriendo pasos que vienen emergiendo desde digamos como el ave fénix porque eso es la naturaleza lo provee el hombre lo había escondido entonces están apareciendo estas cosas así como aquí tenemos este libro lo mejor es interesante la microbiota idiota así así se titula de la doctora muéstralo muéstralo de nuevo Santander muéstralo por favor la microbiota idiota sí ¿de quién? de Sara Arponen ella es una médico finlandesa pero vive en España y se ha quedado en España ¿cierto? habla un en un la puede conseguir en YouTube también ¿cierto? hablando en YouTube hablando sobre microbiota el tema que se viene con los microorganismos en el suelo es la microbiota en nuestro en nuestro ¿qué? en nuestro intestino no en nuestro organismo como decía ahorita que el 90% de nuestra genética ni siquiera es proporcionada por los hongos o arterias virus o arterias todos estos bichos como ella le llaman entonces hay que ponerse al tanto de esto porque yo no sé yo todavía hay gente que le dice a uno y le mete el dedo en la boca trata de meter el dedo en la boca hace poco estuve yo donde un especialista en medicina y tal entonces le decía que las enfermedades degenerativas no se devuelven eso es mentira todo se devuelve hasta el cáncer más o denunciado se devuelve hay que crear las condiciones para que se devuelvan si usted tiene diabetes usted puede jurar que algún día no va a tener diabetes y sigue trabajando con digamos medicina regenerativa si se puede decir la medicina funcional que llaman igual todos los principios estos se dan tanto en el hombre en los intestinos incluso hoy ya se habla de la microbiota oral si tiene isbiosis oral vas a tener problemas con tu intestino entonces vas a tener problemas y no vas a no vas a poder filtrar digamos toxinas y demás bueno yo no sé el conferencista aquí es Jorge muchas gracias muchas gracias 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 me ha dado un gusto feliz fin de semana nos vemos el próximo sábado inmenso llevarle toda esta gran conferencia de gran charla a nuestra gente en toda Latinoamérica vamos a tener cuando y cuando tengamos información de los talleres que da Jorge porque están preguntando si lo haces en línea o no lo haces en línea no sé si tienes pensado también nos avisas para ayudarte a difundirlos si ahí en el youtube tengo varias pláticas que hice en webinar de metanutrición de composteo de manejo de suelos algún día yo trabajé para la BASF entonces le decía a mis amigos que pues conozco cómo está la cosa del otro lado hace más de 20 años que estoy del lado bueno digo yo ¿verdad? entonces algún día podemos hacer una charla de lo que es el agroquímico de cómo se descubrió cuáles son las tendencias genéticas que son los que busca el mercado hacer una charla incluyendo productores que ustedes vean porque veo por ejemplo Colombia ya hay transgénicos aquí se ha frenado pero están a la puerta de acá de la frontera la soberanía alimentaria todo lo que es la cosa social se ha perdido y tenemos la solución en las manos nomás que no reaccionamos ¿verdad? justo vamos a hacer una charla de todo eso a nivel este coloquial y platicar sobre todo eso ¿no? ok yo trabajé yo trabajé en Siva Daily y bueno ustedes son como los espías de no pues es así que los de Siva Daily tienen un grupo y ahí normalmente en la misma ya yo hablo otro idioma ¿no? sí ya porque pienso en otro mundo siguen ahí pero no no se dan cuenta el mal que se ha hecho ¿verdad? es que se están haciendo ellos mismos bueno señores feliz fin de semana nos vemos el próximo lunes y pendiente con esa próxima clase que nos vaya a dar nuestro amigo Jorge Camacho desde México buen día feliz fin de semana nos vemos el sábado muchas gracias a todos nos vemos nos vemos los medios comunitarios alternativos de Colombia y las asociaciones y representantes de los municipios presentamos un proyecto de ley que tiene por objetivo fortalecer los medios comunitarios alternativos y la libertad de expresión la accesibilidad a internet y la democracia informativa a la vez se da cumplimiento al acuerdo de paz y se adecua la normativa a las recomendaciones internacionales sobre la libertad de expresión proyecto de ley por el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos la accesibilidad a internet y la democracia informativa que para nosotros la comunicación es una cosa muy amplia y que tiene mucho que ver sobre todo con el territorio y sus espacios apoya acompañan y su енти